Sí, Donkey Kong. Andrés Ebenek ha dicho me convierto en catapulta 33. Vamos a ir a la primera partida. Estamos en un combate para guardarlo. Y Andrés es una persona que sabemos que aparte de ser un troll, es una persona que nunca va mala, ¿no? Que siempre va buena, es buen chaval. O sea que a pesar de que escoge a tu personaje, los coge por el show, no los coge por... Le gusta pasárselo bien. Ahí va. Down tilt, down tilt. Ahí va. El B-Riveste, el down B. El cargo throw. Le hace el Tink-Dong. Volvemos a los más cuatro, chicos. Ojo, André UEFAENA, que se lleva la primera stock. Volvemos a 2015. Para los que conozcan el castillo en el Sunrise de Wolfen y mío, André UEFAENA está en la casa. Y, bueno, mucha presión ahora de Andrés Ebenek que ha utilizado mucho ese Tink. Ahí va. El falto de Tek. Va, ¿qué? Ahí va, ahí va, ahí va. Puede recuperarse Artuan. Pero bueno, me gusta que Andrés haya decidido... Ahí va, vaya lectura. Bueno, no lo ha matado. Ha tenido un poquito de suerte con las hitboxes. Ese downer casi conecta en el borde. La gente diciendo que descalifiquen a Catapulta 33 porque tenía que jugar Andrés Ebenek, ¿eh? Interesante. A ver, no conecta ahí porque ya está mucho rage a porcentaje. El Dikey. Y, bueno, parece que Artuan se está poquito a poco adaptando a lo que le está proponiendo el jugador madrileño. Toledano, perdón. Te van a cazar pegando, ¿eh? No, bueno, está cerquita. ¿A dónde van los torneos? A Madrid, ¿no? Pues es... De corazón también es madrileño. Vamos a ver si es capaz de... Uy, 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 el primer golpe del down B. Y no conecta al segundo, pero ahí está el báquer. El báquer. Y no va a ser el astro todavía porque Dikey es uno de los personas más pesados del juego. Y... Pero es que le da igual, ¿eh? Un fail spike y adiós. Está el pobrecito. Y fíjate que me da la impresión de que Andrés está evitando sonreír, ¿eh? Sí. A Andrés me da la impresión de que a Andrés le falta muy poco para sonreír, pero lo está evitando hacerlo. Es como cuando miras a tu amigo en clase, por eso dicen no reírse. Y tú miras a tu amigo y sabes que te vas a reír eventualmente. Y sabes que se te capa el... ¿Sabes? Míralo. Está buscando la magia ahí Andrés, ¿eh? Va a buscar el clip. Creo que Andrés va a buscar el clip. Hombre, jugando Dikey en un Dikeyito creo que menos que buscar un poquito de clip, un poquito de show. Ahí un poquito de neutral los dos con el porcentaje mágico. Ahí Artuan que lo pierde ahora mismo. Vamos a ver porque va a estar a punto de conseguir el máximo. ¡Oh, he buscado la magia ahí! El Dikey de Andrés sonríe un poquito sabiendo que ha tenido el clip cerquita. Pero aún así la primera partida tiene pinta de que va a caer de parte del jugador toledano, ¿eh? No sé lo que están gringando. Yo tampoco, perfecto. No sé ni si quiero saberlo, ¿sabes? A su natura será B. Que va a dejar a Andrés en porcentaje de Ding Dong. Ahí va. Ahí va. Salta. No. Da un B. Nada, se espera. Efectible. De ahí no conecta. ¿Qué está buscando Andrés? No estoy muy seguro. No sé mucho de Dikeyito, así que no sé bien leer qué está intentando. Da un B a Aps más o alguna cosa. Ahora sí que se ha puesto un poquito más serio. Está tirando un poquito de backers, dash attack, para poner a Artuan en situación complicada. Se va a tirar con el fire. Y no lo ha logrado. Andrés que pone cara de ups. Pero tiene un stop por delante, así que… Hasta luego. Adiós. Y se lleva la primera partida. Artuan que se ríe. Lo esperábamos, ¿eh? Lo esperábamos. Sabía que se estaba cooking. Andrés cooking ahí la primera partida. Y bueno, primera partida para Andrés. Qué bueno es tener a alguien como pilot que es capaz de ser tan rápido, que es capaz de saber qué poner en cada momento. Y bueno, hizo la de Migre, la de la stock cancel con el fire. Y luego inmediatamente la de la cocina, la de me hago unos macarrones con tomatico. Está on point, vamos. Y primera partida para Andrés. Vamos a ver dos más, por lo menos. Sí. A ver qué es lo que deciden ir otra vez doble decay o empiezan a intentar tomárselo un poquito más en serio. Buah, la gente está al nunca, ¿eh? La gente está gritando de todo, ¿eh? Se están dejando la voz aquí. Mañana vamos a estar con un mundo afónico. Mañana habrá mucha gente afónica. Yo entre ellos. Yo también, seguramente. Voy a calmarme, voy a calmarme. Voy a calmarme un poquito, voy a calmarme un poquito. Porque si no, nos vamos a calentar mucho. Y bueno, han decidido ir a… Son también decidiendo el primer… ¿Gentleman? Y ha intentado un Gentleman. Correcto. Gentleman is for Battlefield. Sí, Gentleman is for Battlefield. Al final, cuando estás jugando, yo creo que Andrés va a seguir con ese decay. No sé qué está pasando. Ah, van a poner la musiquita. La musiquita. A ver qué escogen, ¿eh? A ver qué escogen. ¿Qué están buscando? Bueno, no está mal. No está mal, no está mal. Muy buena elección. Hay que reconocer que de Mario es de lo mejor que hay, ¿eh? Hombre, por favor. Los Mario y Luigi… De los fotógrafos. De los fotógrafos. De los fotógrafos. Andrés ha sido para ese ser y sacar su Terry. Ha cambiado a Terry. Correcto. Y bueno, vamos a ver qué tal le va el matchup contra la rubia de pelo en pecho de Fatal Fury. Ese personaje que cuando te dice, are you okay, sabes que tú no estás okay. Y bueno, la primera… La primera partida seria, seria que se pone ahí. Ha cambiado Catapulta 33. La primera partida ha sido subvencionada por Catapulta 33. La segunda ya sí que es el jugador toledano en sí, Andrés FN. La gente que pide más Catapulta, ¿eh? Pues… ¡Andrés no se lo va a dar! No nos va a dar más Catapulta, Andrés. Artuan que ha puesto cara de… Uh, sí. Un poquito cara de Siskis de… Sí, sí. Esto es lo que venía yo buscando. Mucho happy, fuera de culo. Estaba haciendo suerte que no lo estás cacinando. Y la gente que está pidiendo ya en el chat a un incineró en la siguiente, ¿eh? A ver, eso me gustaría. Bueno, 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 bueno. Por una vez estoy de acuerdo con el chat también. Ahí va. Y lo que pasa con Terry es eso, ¿no? Que D.K. es un personaje que come muchísimo contra Terry. Está el side B, que se va a llevar las toques relativamente. Pero vamos a ver si vuelve, ¿eh? Vamos a ver si vuelve. No volvió. Tenía mucho miedo de otra confirm y no le ha dado la palanca. Un poquito de undershoot ahí por parte de Artuan que pierde las toques. No llegando con una big. Yo creo que podría haber llegado, de hecho. Sí, pero no se ha querido arriesgar. Juegador de Andaluz que no es capaz de volver al escenario. Un D7 que conecta. Vamos a ver porque el Terry de Andrés está causando estragos. Ahora en el D.K., siempre sonante a mí la habilidad de Andrés de poder manejar cuatro personajes que, aunque sean más o menos iguales en arquetipo, tienen mucha diferencia entre ellos y cómo puede cambiar entre uno y otro con completa maestría. Buscaba el Naira, Aper, a Api. Otra vez lo hemos visto hacernos la primera toque. Buscaba ya el cliperino. Es bueno, Andrés, que está presionando muchísimo. D.K. es un saco de combos, un saco de sufrir. Vamos a ver si es capaz de ser muy buena. Ahora por parte de Artuan. Y bueno, Andrés que dice, no me vas a clipear tú, ¿eh? El de los clips soy yo, ¿sabes? El que está en Twitter, el que está en Twitch, el que está en todos lados, soy yo, ¿sabes? Exactamente. Esto de quítate de en medio ahí por parte de Artuan, que quiere por lo menos reservar su honor. Buscaba ahí un poquito de magia. Vamos a ver si es capaz de volver. Efe til. No, no. Ahí está a buscar. Bueno, muy buen backer. Muy buen backer de borde. Muy buen. Un Api fuera de cudo que tanquea la side til de Terry. El escudo está muy tocado. Andrés se podría ver con mucho daño comido. No sé si el de que logra romper los de cudo. Ese backer podría haber matado. Están los dos muy densos. Un jaja power dunk y adiós. Ha hecho la DI perfecta, pero no fue suficiente. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? A ver, conozco un poquito a Andrés, de haber conocido con él muchísimo, de haber estado con él en varios torneos, de haber estado en el Game is Game, compartimos un poco de housing y demás. Las expresiones de Andrés que tanto se le pegan a los chavales, a mí también se me han pegado porque estoy al lado coincidiendo con él y al final, quieras o no, hay cosas que son graciosas y se te pegan. Y piensas, la DI perfecta. Bro, ¿por qué digo esto? ¿Sabes? Pero bueno, va a seguir con Seterry y vamos a volver a ir a Small Battlefield, el mejor escenario de este ruleset. Qué pasada de escenario, qué bonito es este escenario y qué malos son el resto. Yo y Small Battlefield somos los mejores, ¿no? Como dicen. Me voy a callar. Me voy a callar. A ver, la presión ahora del DK. Muy buena persona escudo aparte del DK. Pero fíjate que enseguida es capaz de dar la vuelta al jugador Toledano. Ahí va. Ahí. Y aquí se acaba ese top. De esa no vuelves. Tienes que tener mucho cuidado al volver porque el Nair conecta a Downer a medio porcentaje y si tienes un personaje con una recuperación tan horizontal como es la de DK, no vas a volver al escenario. Además que el Nair dura muchísimo tiempo, así que incluso cuando crees que lo has calculado bien, no te lo has... Como ahí, por ejemplo. Buscaba cazar a desprevenido Artuan con ese falling upper ahí al jugador andaluz que va a ver cómo le castigan otro Downer. Otro y ¿iremos a por un tercero? ¿Tendremos un tercero Downer? Brother, brother, intenta evitar eso. A ver, pues es complicado. Sí, está complicado, ¿no? Este es el mejor jugador de shot-off de España, posiblemente el mejor de Europa. Uy, buscaba ahí un poquito de footstool mágico ahí Artuan. No es mala idea, pero ya vemos que la partida está decantada prácticamente de forma total de cara al jugador toledano y pinta muy complicado ahora para Artuan. Sobre todo ahora que ha conseguido Terry el go. Será una sorpresa si logra dar la vuelta de la tortilla. Por eso que este personaje, por desgracia, suele robar stocks muy pronto. Ahora mismo podría hacerle cualquier confirm y acabar con él. Va a poder volver al escenario. Se ha quedado un poco en el borde de Artuan. Yo creo que la presión que da al jugar contra Andrés FN ha hecho que no se tirara con Down B, que no se tirara con Downer. Obviamente la recuperación de Terry es una de las recuperaciones con el Up B que se puede castigar, se puede descastigar porque no tiene un agipos todo el rato. Exactamente. Y ahora se lleva muy bien la primera stock a Artuan, pero yo me da la impresión de que es un poco tarde la DI que va a salvar a Artuan. Pero ya está prácticamente a triple dígito el jugador andaluz. Y le ha cancelado el puñetazo ahí. Ahí va. Bueno. Fantástico. Hace el DI buena. En vez de un Downer te tiene un backer. Y a tu casa. Y buen 3-0 por parte de Don Andrés, que ha estado muy, muy, muy cómodo con este DK. Obviamente cuando juegas un personaje que Andrés lo ha estado jugando bastante. Pues ya se conoce, no es lo que vas a hacer. Y bueno Andrés que ya no tiene que jugar más.